Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Eres un ángel maldito Y eres la dama más cruel Un arma de doble filo Contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Te extraño cuando llega la noche Pero te odio de día Después me subo a tu coche Y dejo pasar la vida Creo que debería dejarte Irme lejos y no volver Pero es inútil negarlo Que tú me estás atrapando otra vez Contigo solo puedo perder Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Nunca me podré alejar de ti Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo perdí Sé que nunca me podré alejar de ti Sé que nunca me podré alejar de ti Oh, no, yo nunca me podré alejar de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video